En esta ocasión, esta sesión fiesta se trasladó al Club Primero de Marzo porque estamos festejando el aniversario número 70 del club, así que bueno, hemos recibido la invitación de la comisión, así que estamos presentes acá con todo el equipo de Estación Saludable, con nuestros alumnos y también con una hermosa movida para toda la comunidad. En esta ocasión hemos organizado un encuentro de Newcomb con varios equipos de la ciudad, también vamos a contar con un stand saludable, se van a estar realizando cocinas en vivo, cocinando en vivo, como así también estamos tomando la toma de presión y tenemos, bueno, baile de invitados, clases de baile, ritmos, instructores, así que bueno, una hermosa movida para toda la comunidad. En este momento están participando cuatro equipos de Newcomb que nos han venido a acompañar en esta hermosa jornada. Bueno, este año nosotros somos una comisión nuevita, hace poco que asumimos y justo nos toca en esta oportunidad festejar los 70 años del barrio, del Centro Obesidad y de nuestro club, primero de marzo, que así era como había nacido, ¿no? Que tiene una tradición muy larga en básquet, principalmente en básquet masculino y femenino, que había quedado como interrumpida. Esperamos, o sea, es el anhelo de esta nueva comisión poder renovar esa actividad. Nosotros este año estamos festejando con varias actividades, tuvimos el acto protocolar el día miércoles, porque el día del cumpleaños es el 14 de agosto, ¿no? Que cumplíamos 70 años. Así que estuvimos con, bueno, varias autoridades, por supuesto con la presencia de toda la comisión, trabajando en estos días. Nos hicimos un programa bastante largo y, bueno, y hoy la estación fiesta es una de las actividades como más importantes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con toda esta movida saludable y la invitación a toda la gente de la comunidad. Mañana está previsto una feria de emprendedores, ¿no? Que son toda la gente que pertenece al barrio o a otros sectores para que nosotros podamos tener acá dentro del centro vecinal distintas ferias de emprendimientos, de microemprendimientos que la gente está por ahí necesitando y hay que apoyar. También, tanto a nuestros vecinos como también a la gente que está ahí en otros sectores. Y el día domingo vamos a festejar el Día del Niño, a partir de las 10 de la mañana, donde van a venir justamente profesores de educación física para entretener a todos los chicos de la mañana hasta la tarde. Esa es la intención de nosotros de que el centro vecinal sea un lugar abierto para la participación de toda la comunidad, ¿no? Así que eso es la intención que tiene todo el centro vecinal.